Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Irruptivo, soy Juan del Cerro. ¿Qué eran ustedes si les digo que, pues más pronto de lo que creemos, podríamos conectarnos a Internet no a través del teléfono, sino a través de la luz? Así es, los focos de nuestras casas y nuestras oficinas, en menos tiempo del que creemos, se van a convertir en antenas multiplicadoras de Internet que nos van a permitir tener una mucho mejor conexión para, bueno, ahora siempre poder estar conectados, que ya no se nos va a ir, que ya no vamos a perder la conexión y que, bueno, ya no vamos básicamente a tener límites. Esto, señores, va a ser real próximamente gracias a unos emprendedores mexicanos, la empresa C-Soft. Son unos emprendedores que están desarrollando la tecnología Li-Fi y el día de hoy están aquí en cabina con nosotros. Así que no se despeguen y escuchen esta edición de Irruptivo. Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Irruptivo, yo soy Juan del Cerro. Estoy aquí en la cabina con Arturo Campos de C-Soft, que nos va a platicar sobre un desarrollo de tecnología bien interesante que traen ahorita. Son los primeros en el mundo a traer algunos mexicanos. Están innovando y verdaderamente traen algo que puede revolucionar todo lo que conocemos especialmente en temas de Internet. El Li-Fi. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Juanito, ¿cómo estás? Muy bien, también con mucha curiosidad y muchas ganas de conocer pues este desarrollo de Li-Fi que tienen ahorita esta nueva tecnología. Pues tú y yo, Arturo, nos conocimos en TEDx en mayo y desde esas fechas queríamos trabajar, estuvimos ahí en TEDxPTIC, un evento en Hermosillo, que por cierto, a toda la comunidad de Irruptivo, si no han escuchado mi plática TEDx, el peor emprendedor del mundo, búsquenla en YouTube, ahí en nuestro canal, la pueden ver para que sepan también por qué quiero ser yo el peor emprendedor del mundo. Y también pueden ver la charla de Arturo. ¿Cómo se llama tu charla, Arturo? Tecnología Li-Fi, se llamó. Buenísimo. TEDxPTIC, ahí para que lo vean, muy, muy buenas charlas que estuvimos ahí. Y yo conocí a Arturo y, la verdad, cuando escuché su plática TEDx y cuando me puse a platicar con él en el aeropuerto de regreso a la Ciudad de México, verdaderamente me sorprendió y me llamó muchísimo la atención lo que están haciendo con este desarrollo de tecnología Li-Fi. ¿Qué es exactamente, Arturo? Mira, la tecnología Li-Fi es un protocolo. Como todos sabemos, ahorita está Wi-Fi, es un protocolo. El protocolo Li-Fi sería la tecnología que puedes tú mandar datos a través de la luz visible. Pongámoslo así, en palabras, todo lo que prendas en un foco es luz visible, un foco LED, tiene las propiedades de que es un buen semiconductor y es ahí donde aprovechamos eso para mandar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos dos años, el próximo año, podrán tener los primeros kits de tecnología Li-Fi en sus casas o en sus negocios. O sea, estamos hablando de que hoy en día todo internet es a partir, y toda la transmisión de datos es a partir del teléfono, ¿no? Es correcto. Pero a partir ya de, pues, antes de que cante el gallo, ¿no? Ya podremos tener internet a través de la luz. A través de la luz visible, porque ahorita lo tienes a través de radiofrecuencia. Ok. Sí, y lo que estamos haciendo es esa señal, convertirla a pulsos, esos pulsos electromagnéticos, subirlos al foco y descargarlos a través de la luz visible. Ah, está increíble. Entonces tú apagas Wi-Fi a través de tu computadora y nada más prendes ya Li-Fi. Oh, my God. Oye, cuéntanos, como en términos prácticos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tanto mejor es Li-Fi versus Wi-Fi? O ahorita, por ser una tecnología nueva, es más lento. O como qué beneficios, por qué quisiera yo cambiar, o ahorita no puedo, pero por qué en un año o dos años quisiera yo cambiar de Wi-Fi a Li-Fi. Ok, esa es buena pregunta. Primero, porque no vamos a utilizar ya la radiofrecuencia. La radiofrecuencia se queda apagada. Segundo, porque vamos a lograr llegar a... La teoría te dice que la luz puede transferir datos hasta un petabyte. Wow. O sea, es un montonal. La información son 10 y 15 ceros, ¿no? Ok. ¿Cuántas veces más rápido que Wi-Fi es eso? Son como mil, diez mil veces. No tengo el cálculo preciso, ¿no? Pero sí es mucha información. Nosotros no queremos desplazar a Wi-Fi. Wi-Fi va a estar en la parte back. O sea, lo hicimos así, va a estar en una parte back, mandando la señal, pero nosotros la vamos a estar bajando a través de la luz luminaria. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes en tu casa o negocio, tienes siete focos, cada foco se vuelve un hotspot que va a estar mandando sincrónicamente. O sea, va a estar bajando la señal y subiendo la señal sincrónicamente alrededor de... Ahorita lo tenemos a 30 megas. Entonces, Wi-Fi ahorita no te da esa sincronía. Es asíncrono. O sea, te baja a 10 y te sube a 7, ¿no? Pero esta tecnología es síncrona. Sería otro beneficio. Otro de los beneficios es que nadie te puede hackear. ¿Por qué? Por ser luz visible. Entonces, en el momento de que tú estés mandando información, pues nadie puede saber qué es lo que estás mandando. Ok. Wow. Esas serían las cuatro componentes que tiene la tecnología. O sea, verdaderamente, pues vamos a poder hacer mucho más con esta nueva tecnología de lo que podemos hacer ahorita, ¿no? ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, ahorita que decías de la oficina, ¿no? Todos los focos en la oficina van a poder tener Wi-Fi. ¿Voy a tener que hacer como todo un nuevo cableado? No, no, para nada. ¿Voy a tener que romper el techo, hacer agujeros? No, para nada. ¿Qué onda? ¿Cómo viene eso? Ok. Lo que hacemos nosotros es, donde está tu router o la última milla de internet, nosotros agregamos el cable y cableamos hacia uno de nuestros focos. Y ya uno de esos focos empieza a dispersar la señal hacia los demás. Entonces, estamos utilizando la misma red eléctrica, ¿ok? Lo único que se cambian son los focos. Y cada foco trae su receptor por este momento, porque estamos apostando a que la industria tecnológica, como se va a acabar la radiofrecuencia, porque ya no cabemos, o ya no cabe la radiofrecuencia, lo que seguiría para conectar todos estos gadgets y devices sería la luz. Me parece súper interesante el concepto, no sé, y como que me lo imagino y digo, wow, qué cool, ¿no? Porque muchos de los problemas que tenemos ahorita justamente es que el internet se cae y demás, justo porque se satura la línea. Es correcto. Porque no llega de un lugar a otro, pero acá pues con todos estos focos, pues va a ser mucho más fácil. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo? Si estoy en una oficina y ahí tengo el router y demás, está el foco, ¿cómo pasa el internet a la oficina de junto donde no pasa la luz, ¿no? Al final del día, porque hay una pared, la luz no pasa, ¿cómo se mueve ahí? Ahí se están comunicando los diferentes focos, o sea, cada foco, como lo mencionas, va a ser un hotspot. Entonces, tú tienes un foco aquí, ¿sí? Y a cinco metros tienes otro foco. Entonces, la información que tienes en ese foco, o que estaba en ese foco, ahí se conserva, ¿sí? En el momento en que tú te mueves y hay un espacio, bueno, hay un espacio oscuro, es cuando se hace una pausa y recobra la señal en el otro cuarto, en automático. Ok. Ok. Pero todo ya por luz visible, o sea, ya las caídas realmente son inexistentes. ¿Por qué? Porque la luz es inagotable, es infinita. Entonces, esa es la diferencia entre también Wi-Fi y Wi-Fi, es esa. Una pregunta que parecía como la más obvia, pero creo que es la más básica que deberíamos hacerte. Entonces, ¿vamos a tener que tener la luz prendida todo el día? No, porque esta versión que nosotros nos adelantamos y ahorita la versión que vamos a sacar a finales de octubre es apagas la luz y entra un componente que es infrarrojo. Oh, my God. Entonces, está el infrarrojo. Tú no lo ves prendido, pero está comunicándose. Wow, o sea, de verdad, porque yo creí que ese iba a ser como una de las debilidades, pero bueno, incluso ya pensaron ustedes en eso. Ya más o menos nos contaste qué es Wi-Fi, qué es todo este como desarrollo que están haciendo. Me encantaría también entender cómo llega un grupo de físicos, matemáticos, emprendedores mexicanos a ella. ¿De dónde vino esta idea? ¿Ustedes son los primeros en desarrollar esta tecnología? Sí, nosotros estamos compitiendo junto con gente de Inglaterra. Ok. Sí, ¿y cómo llegó esto? Porque, bueno, abajo hay una sólida experiencia de emprendedores tecnológicos, o sea, donde queremos despuntar a México como un país, abanderarlo como un país de tecnología, no solamente de servicios, sino de crear tecnología de punta. Entonces, muchas de las teorías, tú lo sabes bien, que hay en la universidad, se quedan ahí en la universidad y nunca más las vuelves a probar, ¿no? Y así pasa en todo el mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es agarrar esas teorías y volverlas práctica. Claro que para llevar eso, pues necesitas tiempo, necesitas dinero y necesitas un buen equipo, porque si no, pues te quedas en el camino. Y eso es lo que hasta hemos estado haciendo en C-Soft, juntar un buen equipo, juntar todas estas buenas prácticas para llevarlo a cabo. Ok. ¿Y hace cuándo empezaron con el desarrollo? Nosotros empezamos hace cuatro años con el desarrollo. Y ahorita ya tenemos la primera versión y, sin embargo, pues esto, como toda tecnología, va a tener que modernizarse, modernizarse, modernizarse. Y hasta que llegue un momento que siempre llega en el que ya viene la versión número 2 o número 3, ¿no? Pero ahorita estamos en la versión 1.1. ¿Eso qué significa en términos de mercado? En términos de, a ver, yo ya quiero eliminar, quiero dejar a cierta compañía de teléfonos como mi proveedor de internet y quiero tener Li-Fi. ¿Cuándo va a ser posible eso, tenerlo en nuestras casas? Decías dos años, ¿no? Más o menos. Más o menos. La parte final, o sea, la parte donde vas a poder ya estar navegando a unos 50, 60 megas por segundo, lo estamos perdiendo para dos años. Pero ahorita lo tenemos a 30 megas. O sea, ahorita ya en octubre empezamos con este pequeño set de Focus. O sea, a partir de este octubre, wow, o sea, básicamente este podcast va a estar saliendo las últimas semanas de septiembre. O sea, básicamente la próxima semana ya te puedo echar un grito, si soft. Y aquí podemos traer una. Y para que me vengas y me instales. Oh my God, muy bien, me encanta. Creo que estaría bien padre que nos inviten, ¿no? Ahora algún día para que podamos grabar y ver cómo funciona. Además, más allá del podcast, pues en video, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ver cómo es el trabajo de los chicos. Porque hay mucha... De repente no se escucha nada. Pareciera que estamos en una cabina también. No se escucha nada. Pero es porque están en una etapa de investigación, ¿no? Están leyendo y de repente están carcajeando, ¿no? Porque alguien encontró por ahí algunas cosas y hace algún chiste, ¿no? Entonces es muy padre ese ambiente. Ese ambiente donde se siente el conocimiento, se siente cómo está nada. O sea, estamos haciendo cosas que de repente funcionan y no funcionan. Y eso te lleva, pues, a productos como estos. Porque no hay nada escrito. O sea, cuando tú te metes a investigar, no hay bibliografía. Esto es como cuando empezó la computadora. Sí, desde cero. Exactamente, ¿no? Empezamos desde cero. Oye, Arturo, a mí me encantaría saber un poquito más de ustedes también como emprendedores. O sea, porque, a ver, siempre hablamos y casi siempre entrevistamos a emprendedores sociales o algunas startups que han desarrollado productos o servicios. Sin embargo, pues la mayoría de esos productos y servicios no son temas científicos. No son temas de desarrollo de tecnología. ¿Cómo funciona? Sin embargo, yo sé que allá afuera hay gente que nos escucha que sí quiere hacer como un desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo les funcionó para ustedes en términos de dónde consiguieron fondos? ¿A quién tuvieron que acudir? ¿Recieron apoyo en México? ¿Fue el gobierno? ¿Fueron inversionistas privados? ¿Se tuvieron que ir a otro país? Cuéntanos un poquito más de eso. Porque lo que yo quisiera es que esto también sirva para aquellos jóvenes estudiantes, o no tan jóvenes, que quieran hacer nuevos desarrollos de tecnología, que sepan que sí se puede, pero ¿cómo se puede? Mira, esa es una muy buena pregunta. Porque cuando uno se avienta a hacer algo como esto, pues crees que la vas a tener fácil. Le vas a decir, esto va a ser muy fácil. Y crees que van a llegar luego, luego, y te van a decir, ah, pues vale tanto y te damos tanto, ¿no? Esto ha sido realmente una experiencia religiosa en el plano tecnológico. ¿Por qué? Porque estás desarrollando algo muy disruptivo. Te encuentras con mucha crítica tanto adentro como afuera. Y tres, México aún no tiene esa visión de desarrollar empresas tecnológicas. Creo que apenas lo está desarrollando, lo está haciendo. Sin embargo, creo que todavía no logra ver el alcance que tiene todo esto de poder tener su propio Silicon Valley, si se permite decir eso. Entonces, lo primero que hicimos fue juntar un grupo de expertos en esto. Estoy hablando de doctores en tecnología que nos iban dando la pauta. Después encontrar a los chicos fanáticos que quisieran hacer esta tecnología y después aventarnos al ruedo. Para hacer tecnología, para hacer circuitos, sí necesitas capacidad de maniobra. Lo que te estoy diciendo es que necesitas una capacidad tanto económica como una capacidad de visión. Nosotros teníamos la capacidad de visión, pero no teníamos la capacidad económica. Recurrimos a unos fondos del INADEM que nos fueron otorgados y fue así como si pudimos sacar la tecnología. ¿Acudieron por medio de alguna convocatoria en específico con el INADEM? Sí, fue por una convocatoria específico, fue hasta 6 puntos y tantos, me parece que fue. Y bueno, de ahí fue que agarramos más impulso. Sin embargo, comparado con otras instancias a nivel mundial, pues creo que todavía faltan algunas cosas que se pueden lubricar. Pero bueno, eso será parte de después tener otra plática de esto. Ya cuando tú tienes todo eso bien cimentado o bien planeado, te puedes ir por pautas desarrollando, porque también el desarrollo de tecnología es bien frustrante, porque te vas a encontrar cosas con las que no habías visto. Los circuitos, simplemente hacer circuitos en México o hacer este tipo de circuitos, pues no hay nada de bibliografía. Todo lo estamos quedando de cero. Entonces, imagínate, para hacer el primer receptor, pues tuvimos que hacer antes 50 placas receptoras para saber si funcionaban y no funcionaban. Entonces, atrás muchas veces hay frustración, porque hacer esas 50 te lleva 3 meses. Es como la primera persona que inventó el teléfono, pues no tenía nadie a quien llamarle, ¿no? De alguna manera tuvo que hacer mucho más. Que solamente es el primer teléfono para que pudiera haber toda una red. Oye, Arturo, ustedes llevan ya varios años en esto, han conseguido fondos, han enfrentado un montón de retos. Una vez que ya tienes este desarrollo de tecnología, ¿cuáles son como los pasos para empezar a venderlo? ¿Ya empiezas a vender en octubre y que cualquiera lo puede comprar? ¿O tienes algunas alianzas? ¿Estás buscando? Estamos ahorita buscando lo que son parte de distribuidores. Ok. Y queremos montar por ahí algunos showrooms, ¿sí? En algunas plazas comerciales. Ok. Para que la gente llegue, se siente y vea lo que es navegar a través de la luz visible. Ok. Eso es lo que estamos buscando. Ahorita estamos en los early adopters, ¿no? O sea, en la parte de los primeros adoptantes de esa tecnología, donde son fanáticos por tener lo último. Y si les decimos, ok, lo que estás ahorita por llevarte, todavía no es la versión que quisiéramos darte. O sea, no es la versión con 40, 50 megas, 60 megas, ¿no? Que sabemos que vamos a llegar. Pero es una versión ya que puedes navegar en YouTube, puedes tener este, abrir y cerrar páginas de internet y sobre todo empieces a experimentar con lo que es Li-Fi. Ok. Entonces, ¿esa tecnología hacia dónde va? Imagínate tú que después puedas tener desarrollos de software. O sea, puedas desarrollar ya tecnología como si fuera Bluetooth, pero a través de Focus. Ok. Ok. Hacer toda una inteligencia en las luminarias. No, está increíble. Es que abre todo un nuevo, como un nuevo segmento de tecnología para desarrollo y demás, ¿no? Sí. Oye, por ejemplo, ahora ustedes que empiezan a desarrollarse, iban a tener estos showrooms y empiezan a vender. O sea, tú, el producto eventualmente sustituye al Wi-Fi que yo tengo hoy de un proveedor de telefonía. O sea, ¿tu competencia son ellos? ¿O más bien es un complemento? O sea, yo necesito tener una, digamos, una cuenta de Prodigy o de... Exacto. Sí, es un complemento. No eliminamos el internet. Una vez que tengo mi router, de ahí conecto estos focos y entonces ahí... De ahí nos agarramos. Exactamente. Sí, es un complemento para ese tipo de... Es que no me llega las paredes, no tengo conexión, se me caen por tantos alumnos. Es un complemento. O sea, hoy en día son una especie como de antenas. Los focos se van a convertir en una especie de antenas multiplicadoras. Exactamente. ¿Y va a llegar a un punto en el que ya no necesite tener una línea, o sea, un modem y va a llegar como por la luz y va a llegar en eso? Exactamente. Ah, ok. Pero eso no es ahorita. Eso viene... No, eso no es ahorita. Estamos calculando unos... Exactamente es el producto que queremos para en dos años. Ah, ok. Ah, o sea, en dos años ya va a ser todo a partir de la luz. A partir de la luz. Lo que pasa es que en México hay mucho ruido en la luz, ¿sí? O sea, el suministro de luz tiene mucho ruido, entonces eso hace que te caiga mucho la señal. Está interesante porque ahí cambia todo el mercado, ¿no? Sí. Y de alguna manera me parece como el símil de lo que pasó con Blockbuster, con estas empresas que rentan películas y demás. Ahora que hay servicios de streaming, pues va a ser lo mismo, ¿no? Si puedo tener un internet más rápido y todo, y ya ni siquiera necesito un modem, estas compañías se van a ver pues ante un reto interesante que habrá que ver cómo lo toman. Exactamente. ¿Han tenido como acercamientos con las proveedores hoy de internet? ¿Están interesados en trabajar con ustedes? Sí, sí, están muy interesados en trabajar con nosotros. ¿Se ven amenazados? ¿Cómo funciona esto? No, vienen, se quieren hacer alianzas, pero aún nosotros en el estado que estamos, les hemos abierto la puerta, apenas lo vamos a hacer. Claro, porque al principio hay una sinergia interesante, ¿no? Entonces al principio vas a tener que ser un partner de todas estas empresas. Muy bien, Arturo. Oye, ¿están trabajando en algún otro tipo de proyecto ahorita? ¿Traen otros desarrollos? Tenemos ahorita otros proyectos, uno de drones. Ajá. Sí, también de la marca SISOP. Y vamos a sacar unos lentes que próximamente ayudarán mucho a la gente que no puede ver o que tiene visión limitada. Ok. Sí. O sea, estos lentes te los pones y empiezas a ver en grisáceos, pero la gente empieza a ver. O sea, gente que tiene ceguera. Gente que tiene ceguera. ¡Wow! Sí, está muy increíble y es a través también de mucha teoría y de mucha electrónica. Increíble. Me parece padre porque ustedes en realidad son un grupo pues de matemáticos y de físicos, entonces están trabajando en otro tipo de proyectos, pero emprendedores al final del día. Sí. Que también es un ejemplo padre, ¿no? Porque cualquier carrera, cualquier cosa que hayas estudiado te puede llevar a ser un emprendedor que genera muchísimo impacto. Claro. Simplemente cómo enfocas tu tiempo y tus energías. Exactamente. Yo quisiera preguntarte ya como hacia, digamos, el cierre de la entrevista, el cierre de la conversación. Si pudieras ayudarnos como, no sé, hay muchos emprendedores hoy en día que quieren desarrollar tecnología nueva y que no saben cómo empezar o que se ven como ustedes en algún momento con muchas barreras, con muchos obstáculos, si nos pudieras regalar tres o dos o tres aprendizajes concretos o tips concretos para un emprendedor, para un desarrollador de tecnología que hoy está empezando para que pueda llegar a lograrlo, a tener éxito como ustedes que ya tienen hoy su producto bien definido, bien armado y casi que listo para empezarlo a vender. ¿Qué nos podrías recomendar tú? Ok. La primera es que no pierdan el enfoque, o sea, porque va a haber mucha crítica lo que van a hacer. Entonces, no tienen que perder el enfoque. La segunda sería que se hagan de un buen conjunto de colaboradores. Con esto no estoy diciendo que te traigan al tal doctor, no, no, no. Un buen colaborador es el que tiene mucho sentido común y cuando eres chavo tienes mucho sentido común y quieres emprender, pues tienes más sentido común. Y tres, que tengan mucho aguante porque no va a ser fácil. O sea, no, 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 no es fácil hacer las cosas y hacer que las cosas se muevan y que te vuelten a ver no es nada fácil. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mucha competencia, va a haber quien te tira la piedra, va a ver mucho, mucho, mucho en lo que se van a enfrentar, pero vale la pena el reto. Con esos tres puntos, yo creo que si realmente todos los emprendedores quieren hacer tecnología, los llevan a cabo, lo van a poder hacer sin ningún problema. Wow, me parece excelente. Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juanito. Estas entrevistas preguntando a la gente que nos, pidiendo a la gente que nos recomiende un buen libro, una película, algo que crean que a otros emprendedores pudiera servirles también en su camino emprendedor. ¿Tienes algo que pudieras recomendarnos? Mira, estoy leyendo ahorita la historia de Google. Ok. Este lo encontré en esas librerías amarillas. Ajá. Muy bien. Podemos decir. Esa es la historia, está increíble la historia, porque cómo empezaron también ellos y cómo ahorita también se ha vuelto una empresa totalmente social, tecnológica. Claro. Es una bandera de Estados Unidos. Entonces está muy bueno el libro, es cómo empezó a funcionar Google. Ok. Cómo empezó a funcionar Google. Buenísimo. Arturo, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conocer más sobre CSoft, Li-Fi y todos estos desarrollos que traen? Sí, en nuestra página, si-soft.com.mx, ahí viene toda la información y ahí viene la parte de contacto y nos pueden contactar. Excelente. Para que aprendamos más sobre Li-Fi, sobre todo el trabajo de CSoft, que además tiene varios desarrollos, que podamos dar más al día con esta tecnología, que próximamente, esperemos, la empezamos a ver en nuestras casas. Aquí la vas a tener. Muy bien. Esperamos que pronto transmitamos algún episodio disruptivo desde una conexión de Li-Fi. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando allá afuera. Como siempre, una gran entrevista aquí en Disruptivo. Si les gusta esta entrevista y si quieren saber más y conocer más emprendedores geniales como CSoft, que están haciendo cosas divertidísimas, pues pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes. Solamente abran iTunes, que lo pueden bajar en cualquier celular o en cualquier computadora. Y ahí búsquennos en la sección de podcast como Disruptivo. Suscríbanse y cada semana les va a llegar este programa los martes al lindito del horno. Quiero agradecerle también a Pablo Betancourt, que está aquí con nosotros en la producción de este programa. Está todas las semanas. A veces se me olvida agradecerle, a veces no. Pero bueno, Pablito hace magia. Y hace que este programa se escuche muy bien y que le llegue a todos ustedes. Así que muchas gracias, Pablo. También gracias a todo el equipo de podcastería que de atrás está, Jacob, Robert, que también hacen que este programa sea posible. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo soy Juan del Cerro. Me encuentran como Arroba del Cerro Juan en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales. También recuerden que a Disruptivo lo pueden encontrar como Arroba Disruptivo TV. Estamos en todos lados. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana. Gracias a la podcastería.